Bienvenidos a Andalucía Directo. Bienvenidos a Andalucía Directo. Muy buenas tardes, bienvenidos a Andalucía Directo. Andalucía Directo, de nuevo, buenas tardes. Sabíamos qué es lo que había que hacer. Sabíamos que íbamos a enseñar a Andalucía como nunca se había visto. Muy pronto en Canal Sur vas a ver a Andalucía como nunca la has visto. El reto era tremendo y no se sabía muy bien cómo iba a responder. Que todos los andaluces se interesaran en ese momento por todo lo que pasaba en el resto de las provincias. La Andalucía que te sorprende, que no tiene nada que ver con esa Andalucía del tópico. Lo bueno que tiene Andalucía Directo es que ha hecho a una generación entera de andaluces saber y conocer la propia comunidad en la que viven. Yo creo que jamás en la historia de la televisión se ha hecho un directo desde un punto tan elevado. Yo creo que Andalucía Directo consiguió la vertebración de Andalucía. Pocos programas en televisión aguantan 20 años en antena y aún menos si la emisión es diaria. El próximo miércoles Andalucía Directo realizará su programa 5.000 y volverá a celebrar el éxito de un formato que no solo se mide por los índices de audiencia. Fueron pioneros en el tratamiento de la información cercana en un lenguaje televisivo próximo. Ha sido escuela y universidad de cientos de profesionales y lo ha hecho desde Andalucía, sin complejos. Desde hace 20 años, la escena se repite a diario en la redacción de Andalucía Directo. Por la mañana se miran los temas, se habla con los reporteros, se encarga el trabajo. Carmen Ramos es la reportera más veterana en el programa. Lleva 11 años siendo la cara de AD en Córdoba. Es un trabajo contrarreloj, porque desde que te levantas por la mañana, planificas el tema, sales a grabar, te están avisando ya de que hay un posible directo por la tarde, vas corriendo. La prisa la llevamos en vena. No hay horarios, no hay comida, no hay merienda, no hay desayuno. Es enfocarte plenamente en ese trabajo y vivirlo con esa intensidad. Carmen, estamos a un minuto. Vale, perfecto. Ya estoy. Carmen Ramos, tiempo para mañana. Bueno, pues la semana aquí por tierras cordobesas va a andar un poquito regulera. ¿Dónde están nuestros reporteros? Rafa, buenas tardes. Hola, buenas tardes Marilón. Aquí estamos en Higuera de la Sierra, al norte de la provincia de Huelva. Una buena historia. Se contaba de otra manera distinta, en la que el profesional, el periodista, no era un busto parlante. Que la cámara se movía y la cámara enseñaba y el cámara era también otro periodista. Eso supuso una auténtica revolución. La forma de contarlo era que el reportero viviera un poco también todo lo que estaba ocurriendo. Formara parte de la historia, se involucrara en esa noticia, resultara conocido para el espectador. ¿Cómo están las calles de Sevilla, Blanca? Hola, muy buenas tardes. Pues ya veis cómo está el ambiente en las calles. Yo en la tele. O sea, que a mí me parecía eso lo más increíble que me pudiera pasar. El primer día fue horrible. Cabalgata de Reyes en Castril, 5 de enero del 98. Me quería morir. Y la mayoría no ha querido dejar las cartas en un buzón porque querían ver a los Reyes y poder tomar contacto con ellos. Mariló, ya te oigo fatal. Me quería morir porque yo no escuchaba allí nada, yo no entendía nada y yo lo pasé fatal. Era una época en la que los reporteros lo dábamos todo por el reportaje. Mi madre tenía una frase muy graciosa cada vez que llegaba los fines de semana a Sanlúcar que me decía hasta que no te mates no va a parar. Porque yo en Andalucía directo, que no soy nada deportista, lo hice todo. Hice parapente, pararrazing, puenting, lo hice todo. Concéntrate, abre las piernas. Las tengo abiertas. ¿Vale? Venga, pues, una, dos, tres, salta. Fue una apuesta de vida. Era mi religión. AD era una forma de vida. Era como los geos, ¿no?, del periodismo. Hay una frase que nunca se pronuncia en Andalucía directo. Nunca nadie ha oído decir en el programa, no es posible hacerlo. Fuera cual fuese la idea, siempre se intentaba y siempre se conseguía. Me acuerdo perfectamente el primer directo, que era un paso a vídeo normal y corriente. Yo no sé si os pasaba a vosotros. A mí me temblaba la pierna. Hombre. Pero eso que dices, no, te tiembla la pierna, no, te tiembla la... No, te tiembla. Es que era un salto al vacío. O sea, si tú no habías hecho directos nunca, si venías de las locales, ponerlo a hacer un directo en ese momento, era bueno, que Dios me pelle concesado. Se te nota si estás nervioso o no por cómo controles el micrófono, ¿no? Entonces yo me acuerdo de, pues, a la señora decirle, ¿y usted qué tal? Yo tenía un tic, y recuerdo que mi padre me lo dijo, las familias son los peores. Dice, ¿por qué haces tanto así? ¿Sabes qué parecía un teleñeco? Porque era como para animar a la persona que me contara su historia como más natural, ¿no? Pues yo la escuchaba y movía la boca a la vez que ella. Yo lloraba con la gente. A mí la gente me contaba sus penas y me echaba a llorar y me decía al cámaro, tío, contrólate un poco. Pero era tal la empatía. Pero ya empatizar e incluso interpretar. O sea, tú sabías cuando a quién te iba a hablar, a quién no te iba a hablar. Con solo una mirada tú decías... Y al cámara, y al cámara, el rabillo de el ojo. Y al cámara, el rabillo de el ojo. Yo no hablo, ¿eh? La complejidad técnica era mayúscula. El esfuerzo era titánico. Esta es la parabólica, la gran antena, esta gran paellera, que hace posible que parte de lo que vamos a enseñar a partir de ahora en este programa sea posible. En aquel momento Andalucía Directo disponía de tres unidades móviles que había que distribuir en un espacio geográfico tan amplio como Andalucía, de forma que cada unidad diera, al menos en cada programa, dos conexiones en dos localizaciones diferentes, naturalmente alejadas entre sí. Había que hacer los directos con enlaces terrestres, para quien no lo sepa, es que es una antena que tiene que ver el receptor. Tenemos que, a lo mejor, cinco personas para colocar lo que es el enlace, pedir permiso de una azotea, regalar un equipo humano y técnico, un equipo muy, muy pesado. A lo largo de nuestro programa veremos... Quizá el mayor alarde de Andalucía Directo en aquellos años fue la Semana Santa de 2005. ¿Hasta dónde éramos capaces de llegar? Fumos capaces de hacer 266 conexiones en directo en solo una semana, con casi un centenar de cofradías por toda Andalucía. Antes realizábamos los directos con nuestra unidad móvil, con dos o tres compañeros más, ahora llevamos una mochila encima y se acabó el cuento. Llegamos al lugar del directo, comprobamos la cobertura, las condiciones técnicas y nos ponemos a funcionar. Yo creo que nos hemos adaptado, o hemos intentado adaptarnos a toda la innovación tecnológica, pues con equipos de vanguardia y estarnos al día a día en el manejo de estas tecnologías. Al parecer hubo enfrentamientos entre alumnos del centro e incluso amenazas a algunos profesores. Está todo el mundo muy preocupado. A pesar de todo, han dado la cara ante las cámaras de Andalucía. ¡Ve otro lado! Ha cambiado la forma de hacer televisión. Andalucía Directo hoy es más dinámica, es más rápida, utilizan más las nuevas tecnologías, tenemos más tiempo de directo, pero hay algo que no ha cambiado. La gente que habla es la gente de la calle. Esta manera de hacer televisión y de hacer reporterismo, que los espectadores se sientan muy cerca y se sienten más atraídos por lo que están viendo en la televisión, porque quienes les hablan, hablan como ellos y hacen los gestos que hacen ellos. Oye, ¿entonces soy igual que el mero o no soy igual que el mero? Señora. ¿Cómo lo ven, carne y hueso? ¿Cómo lo ven? ¡Madre! Y así hemos llegado al día de hoy, que tenemos un programa que no solamente es, yo creo, que un ejemplo de televisión pública y televisión participativa y en abierto, sino que además es todo un éxito de audiencia. El formato que se estudia en las facultades de periodismo no siempre funciona, que le pregunten a otras cadenas. Hoy AD está asentado, se cuela cada tarde en los hogares de los andaluces, ha conseguido el interés del público joven y está presente con fuerza en las redes sociales. Para mí eso es lo más importante, captar el futuro, seguir llamando la atención de la gente joven, seguir comprometido con las redes sociales, que en contra de lo que piensan algunos, no es el futuro, es el presente. Hay mucho futuro por delante, muchas historias que contar y rincones aún por descubrir. El secreto del éxito de AD está aquí, en Andalucía, en su gente, que ha hecho suyo el programa. Yo de lo que más me siento orgulloso es del cariño de la gente. Andalucía Directo lo teníamos metido aquí. Andalucía Directo consiguió que se viera Andalucía como una sola. Y que te abran directamente sus corazones y sus almas, para nosotros es grandioso. No se oye, quédense. Que se lo contamos. Ahora mismo aquí, como siempre, en Andalucía Directo.